La vigilancia al sur de Limón se reforzó. Con ello se espera prevenir nuevos asaltos a hoteles y turistas como los ocurridos en el último mes. El caso más reciente se dio la noche del viernes en la margen panameña del río Cixabola. Allí una banda de delincuentes asaltó un local comercial y la vivienda de un empresario árabe. El propietario se les enfrentó y en el tiroteo murió una joven de 17 años, hija del comerciante. Seis horas después la policía logró la captura de dos hombres en Bribri. Se trata de dos primos de apellido Sarabia a quienes le decomisaron armas de fuego y varias de las pertenencias robadas en la vivienda. A ambos el juzgado de turno extraordinario del segundo circuito judicial en San José impuso dos meses de prisión preventiva. Mientras que cerca de las 11 de la noche del domingo se detuvo a un tercer sospechoso en Home Creek. El caso es tramitado en San José debido a que así establece la ley por tratarse de un caso ocurrido en otro país. El monto de los robados asciende a los 30 mil dólares, según confirmaron las autoridades. Se presume que los detenidos son integrantes de la misma banda que la semana anterior atacaron dos hoteles en la zona de Manzanillo. En el último mes se reportan siete casos similares en el sur de Limón y todos en los cuales los delincuentes actúan de manera similar, lo que hace pensar que es una misma organización criminal. La fuerza pública reforzó la vigilancia en los hoteles y centros turísticos de la zona en procura de prevenir nuevos asaltos. La fuerza pública reforzó la vigilancia en la zona de Manzanillo. ¡P� Rutte! Gracias por ver el video.